Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigo queriéndote Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará Feliz, si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel conviento No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no seas capaz de echarme de menos Esa facilidad para borrar recuerdo que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesa Que me hayas anulado y desaparecieras Que esté llorando por ti Mañana al salir el sol Se habrá borrado para siempre Por yo, por los dos de ochenta son las veces que había Yo me acuerdo de ti La misma que recuerdo que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigo presente en mí Que por qué sigo pensando que tienes que ser tú quien me hará reír Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que se haya esfumado tu miedo a la sobredad No me creo que no seas capaz de echarme de menos Esa facilidad para borrar recuerdos Que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumpla promesa Que me hayas anulado y desaparecieras Que esté llorando por ti Mañana al salir el sol Se habrá borrado para siempre Se habrá borrado para siempre Me devolvó Por lo mejor Que ochenta son las veces que había Yo me acuerdo de ti La misma que recuerdo Que te tengo que olvidar Mañana al salir el sol Mañana al salir el sol La misma que recuerdo 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 La misma que recuerdo